El que lo pasé y estará rulando por ahí, el que lo quiera que me lo pida, se lo dije que son los que yo pensé que eran necesarios para jugar en en clan 1. Empecé a pilotar esa hoja de estel y me hice la lista, entonces mi objetivo era sacarme el tanque, saqué super conqueror 277, estreva, tvp, t50 etc etc, me saqué todos y me fui sacando todo, aparte de otros que estaban de encima del árbol y aprovechaba y los sacaba, tengo todos los italianos, tengo todos los polacos, tengo todos los checos, porque eran tanques que al mismo tiempo me molaban, estaban de meta, estaban bien y bueno, pero llegaba yo subía hasta el tier 10, entonces si tú ves mis barras de tal, es hasta tier 9, hasta tier 9 juego muchísimas partidas, pero en tier 10 casi no tengo partidas. ¿Qué ocurre? Ahora estoy dejando de jugar tier 9, estoy jugando ahora más que tier 10, casi. Tengo ya casi todos los tanques que quiero, no voy a tirar yo para delante aquí solo, ni de coña señoras, o sea, me parece muy bien todo esto, pero no pienso tirar para delante. No, 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 no No, 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 no Ha fallado, ha fallado Ha fallado Uff, si mete ese tiro Ahí, ahí, ahí No, 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 no No, tío, no te metas ahí delante No te metas ahí delante Vamos a quedarnos aquí Nos quedamos a cobertura de Jumpa ZL100 Y todo lo que salga por aquí lo masacran si tiramos ahí adelante con la nueva reestructuración que han hecho en el mapa nuestros 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 anti-tanques no tienen tiro y si nos quedamos aquí el WT y el F4005 y todos estos tienen tiros mira que te he dicho que te dices para atrás puta manía tío la gente no te das cuenta que somos dos pesados contra ocho que van a entrar por aquí y nos van a poner nos van a poner a vivir que tenemos que estar aguantando aquí de hecho tendríamos que ir cediendo cediendo hacia atrás tenemos que ir cediendo hacia atrás para que ellos fuesen entrando y fuesen piqueando y si lo vamos haciendo así vamos reteniéndoles y no hace falta o sea muchas veces no es cuestión de llegar allí y ganar es cuestión de que de no permitir que ellos pasen o si pasan que sea al mayor costo al mayor costo posible pues tengo que ir para atrás ir cediendo y que ellos vayan entrando yo aquí no voy a ganar porque no voy a ganar la posición pero puedo mantener la posición puedo mantener la pintura y puedo o sea joder es que hay muchas veces que ganan más tanques así que de otra puta manera si el 60TP me hace caso se hace la partida aquí porque él mete las hostias de 800 y yo monté las hostias débiles es que tampoco tío es tan difícil llevo 3200 despoteado tío es que perdón con lo de tío es una coletilla que tengo que me tengo que quitar la costumbre pero joder lo estáis viendo vas piqueando vas para atrás vas para adelante vas para atrás vas para adelante vas para atrás si yo intento saltar ahí son 3 tanques me comen es que me van a comer que pasa hay gente que no se entera le he dicho al pibe estaba jugando con un 60TP que ha muerto ahí cuando me pasa por el lado le digo no tires tío quédate quédate esto esto es este es el bichín como digo yo por culero por culero todo lo todo lo que puede ser he aguantado esta posición tío hostias pensé que ya la habían matado hostia puta yo creo que el objetivo ya del italiano es matarme a mi lo demás es la pela pues no te voy a dar el gusto macho es que no tengo no he contado las balas si hubiese contado las balas yo creo que te queda buena pues te lo puedo asegurar me he quedado en esta posición puedes verlo y he aguantado pues uno dos tres cuatro seis tanques seis tanques estaba yo con el con el 60TP 60TP se ha tirado para adelante luego se ha intentado recular y ha muerto un gofen trager detrás y un FV pam 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 repartiendo hostias que ahora veremos el daño pero se han puesto morados pues ya está tío es que tampoco este juego te pide hacer grandes historias mira mira dos mil quinientos pero el de que estaba detrás mía el FV mira el gofen trager cuatro mil el FV había dos tanques detrás creo que el gofen trager y el se juraría que era el FV si y el FV cinco mil novecientos tío se han puesto morados tío es que aquí lo ves es que tampoco hay que hacer grandes cosas o sea hay momentos que tienes que tirar y saltar y no sé qué no sé cuántas pero yo esa posición yo me quedo en esa posición y que vayan entrando tío si si la FV se ha puesto morada estaba detrás mía y estaba en posición de heavy total pero hostia tío es que si no se va el 60TP se pone morado